¡Gracias! Bueno, algunos de esos temas, los dos últimos, están en nuestra última demo que sacamos, que es Herminian Display of GIFO. Y bueno, aquí tirad una maquetilla, si la queréis, ahí están los temas estos. Bueno, a mí hablar en público se me da muy mal. Vamos a seguir, por favor. No sé por qué aplaudir, es que es increíble. ¿Esta hueco suene? ¿O no? ¡Gracias! 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 El cielo, un fuerte aplauso para el rey, el maestro. Muchas gracias. Yo siempre respeto vuestro metro cuadrado a tope, pero si sois tan amables llenarme este hueco aquí. Que además, que me da... ¡Oye a los espacios vacíos, tío! A quiero sentir, que no mordemos, hermano. De hecho, quiero sentir vuestra energía. ¿Sois tan amables? ¡Vamos para adelante! Bueno, nos vamos con otro temita de nuestro alto mar, o vivir, que se llama... ¡Uy, que rebe más bueno! Tal vez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.